En una vereda del municipio de Huasca, en el altiplano Cundiboyacense, en Colombia, se encuentra el hotel Hacienda Betania con su dueña, Doña Berta, una mujer inigualable que nos abrió las puertas de su hogar para poder entrevistarla. Inicialmente hablamos de lo que fue el recorrido de su padre por esas tierras adquiridas hace 100 años y cómo poco a poco se convirtió en su hogar. La historia empieza en mi papá, que compró esta finca en el año 1920 y fue un hombre que luchó mucho por la región. Doña Berta muy amablemente nos contó sobre el significado que tiene para ella el hotel y además el porqué del nombre de cada habitación. Las habitaciones tienen el nombre de mis nueras que eran bien odiosas y no les gustaba venir. Entonces las castigué con el nombre de Carolina y Poli. Estas eran un mar de queridas, entonces las habitaciones se llaman Manuela y Camila. Las características francesas arraigadas en la decoración son de completa originalidad. Doña Berta nos contó que así fue creada por su madre, Doña Alicia. Jarrones, cabezotes de camas y muchos objetos más son características del hotel traídos directamente desde Francia hace más de 150 años, algo que a ella la enorgullece. El cabezote en la cama, pues, la compró el abuelo en Francia, la encargó de hallar. Las traen muy bien empacadas por barco. El Frente 53 me llevó, Romaña me mandó secuestrar. Aquí vinieron una noche, yo no estaba, volvieron al otro día, tuvo que pagar, no fue fácil. La vista desde el ventanal que se encuentra en su habitación son el reflejo de la riqueza natural de este lugar. Se alcanza a ver el páramo de Guerrero que queda en Pacho, el Valle de Sopó, una montaña que es de Zipaquirá. Mateo me puede ayudar porque ha sido muy juicioso aprendido, muy juicioso. Una mujer admirable, ¿no? Sí, la verdad sí, muy amable y es una gran persona. Y estudiaste en la escuela que fundó el papá de ella. Exacto. Tuve muy buenos caballos y dicen que fui muy buena charana. Nunca me he caído un caballo y me tocaban unos cerriles, unos bravos. Como bien dijeron los titulares, es un hotel que no es para cualquier citadino. Siéntanse en su casa, ese es mi lema, todos les hago sentir que están en su casa.